Hola Turipot y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Penélope y el día de hoy vamos a hacer un delicioso pan para hot dogs. Si te interesan panes como este que son súper deliciosos, quédate. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una ollita o un cuenco y lo vamos a poner al fuego. Para saber la temperatura correcta vamos a meter el dedo hasta que quede tibia. Hay varios tipos de harina y la que vamos a usar nosotros es la que es sin leudar y sin fermento. Ya cuando agregamos esto, el siguiente paso es sacar una taza de harina. Vamos a sacar la tacita y la vamos a poner en otro cuenquito. Vamos a utilizar una levadura. En mi caso yo voy a utilizar esta levadura que es granulada. Hay también levadura que está fresca. Con esa también podríamos trabajar. Si la tienes pues es buenísimo. Todos los ingredientes y las porciones, las medidas están allá abajo en la cajita de información para que pases y veas. Entonces esta es la levadura que yo voy a usar. Es una levadura árabe. Es muy buena. Vamos a agregar la levadura y la sal. Después que agrego la sal, voy a agregar el azúcar. ¿Este es un pan dulce? No, no es un pan dulce. Es un pan semidulce y es súper delicioso con todos estos ingredientes que le ponemos al hot dog. Y de verdad que lo van a disfrutar mucho. Ahora vamos a agregar el aceite o la grasa porque mucha gente se confunde o tiene esa duda si aceite o grasa. En mi caso vamos a usar aceite y le va bien. Pero la grasa tiene como mejor, a la hora del horneado, tiene una mejor función en la humedad que le da a la masa. Pero el aceite también funciona perfectamente. Yo siempre uso aceite y para los panes que son muy, muy, muy costosos como el pan de jamón o los cachitos, sí utilizo grasa. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes poco a poco. Vamos a darle con la cucharilla y vamos metiendo poco a poco. Y le vamos a agregar el agua. La vamos a volcar y vamos a colocar, pues, la harina que reservamos la vamos a colocar abajo para poder amasar. Vamos a ir con movimientos envolventes a amasar. Ella de poco a poco se va compactando y se va volviendo más suave y manejable. Es bueno golpearlo para sacarle todo el gas que tiene. Ahora vamos a hacer una pelotita para dejarla reposar. Yo lo voy a hacer en el mismo envase donde la mezclé. Vamos a dejarla reposar por dos horas. En mi caso la dejo reposar dos horas porque vivo en un lugar sumamente caluroso. Si tú vives en un lugar frío, pues te va a tomar un poco más. Ya creció nuestra masa. Ahora vamos a quitarle un poquito el gas que tiene. Vamos a ir integrando la masa así hacia adentro. Y ahora, pues, que tengamos todo esto así, vamos a tomar un peso y vamos a pesar bolitas iguales. El peso que voy a usar yo es entre los 90, 91, 92, 89. Ese es el rango de peso. Y luego voy a estirar la masa. Lo voy a despegar un poquito para que vean mejor. Ahora es muy fácil. Solamente vamos a enrollar esa parte que estiramos y listo. Ese es nuestro pan. Por eso es que queda tan esponjoso. Porque lo que está haciendo nosotros no es hacer algo sólido, sino más bien hacerlo por partes. Ese es un truco del pan. Ahora lo voy a colocar en una bandeja. En este caso, esta bandeja tiene harina porque está fea. Voy a hacer un video de cómo recuperar este tipo de material. Así que la estoy dejando que se ensucie bastante. La voy a dejar en reposo, tapada con un pañito. Y pasado esos 20, 10 minutos, va a crecer el pan de esta manera. Ahora en un horno precalentado a 250 grados centígrados, lo que vamos a hacer es que vamos a meter este pan. Esta mezcla es muy fácil. Es solo leche y un poquito de azúcar. No una cucharada, un poquito de azúcar, nada más. Ya pasaron 10 minutos, así que yo lo voy a sacar y le voy a colocar esta mezcla que hice. Y le voy a colocar ajonjolí o sésamo. Los panes todavía no están totalmente cocidos, así que es ideal para hacer este procedimiento. Si no, se van a dorar mucho. Ahora lo vamos a meter nuevamente al horno. Y así quedan estos panes súper deliciosos, súper gourmet. A sus hijos les va a gustar, a su familia entera me gusta muchísimo porque no es un pan salado. Ese toque dulce le da un sabor súper exquisito a todo lo que es el paro caliente. Este es todo por el video de hoy. Si te gustan videos como este, por favor no olvides dejarme un like. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete. Todas las semanas subimos videos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!